La Biblia es esto, porque voy a hacer una paréntesis. A partir de Romanos 6, voy volando la explicación ahí, lo que era la justificación y la obra del Espíritu Santo, etc. Una pregunta que surge es, cuando creemos en Cristo, en Cristo Santo, bien nosotros, ¿debemos sentir algo? Es una pregunta. En distintas respuestas. Pero el problema es más general. De lo que, en cuanto a lo mismo que hablamos hace poco, o lo que mencioné hace poco, hay momentos en nuestra vida, y aquí yo lo escucho a veces con cierta granularidad, que, por todo, yo no puedo hacer eso porque no lo siento. Yo no puedo venir a la iglesia porque no lo siento. No esto porque estoy mal. Entonces, hay un tema que se llama las emociones. Entonces, como el domingo pasado no prediqué yo, por un poquito más de tiempo, y decidí estudiar el tema. Y para poder hacer una predicación sobre esto, y déjenme decirlo verdaderamente, me encontré con sorpresa. La primera sorpresa es que Dios es un Dios emocional. Pero sus emociones son santas, porque Él es santo. Y eso no es interesante. Entonces, y es el paréntesis, que a partir de ahí vamos a hablar sobre el tema de las emociones. Vamos a introducirlo. Nosotros tenemos que tener claro una cosa, que somos personas. Desde los míos, pero ¿qué significa que somos personas? Según cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos tales como personas porque estamos compuestos de capacidad de relacionar, inteligencia, pensar. Tenemos la capacidad de emociones, sentimientos. Lo que yo conozco y entiendo, con la razón, produce una emoción en ti. Un ejemplo bien así, básico. Yo sé que si meto los dedos al enchufe, va a correr. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi sentimiento? Temor. ¿Cierto? ¿Y cuál va a ser mi decisión? Voluntad. Tener cuidado de la corriente. Se fijan que los tres elementos son instantáneos. Conozco, te da una emoción, tomas una decisión. Están los tres elementos. Razocinio, emoción, voluntad, decisión. Entonces, estamos constantemente recibiendo información a través de ver, oír, tocar, y procesamos en nuestra mente todo esto como agradable o desagradable, bello, feo, grande, chico. Esto produce sentimientos de atracción o rechazo, amor, odio, paz, inquietud. Y decidimos de consecuencias. Es un proceso continuo, instantáneo. Pero primero viene de la percepción, la percepción por la vista y nuestra mente lo formula. O lo cataloga. Y eso nos produce determinadas emociones y nos lleva a tomar determinadas decisiones. Entonces, como seres caídos. Los árboles son caídos, ¿cierto? De Adán y Eva, nosotros somos de naturaleza recaminosa. Como seres caídos, ¿qué significa? Que no glorificamos a Dios. No pensamos en glorificar a Dios. No tenemos ganas de glorificar a Dios. Arrancamos de glorificar a Dios. Como pecadores, ¿cierto? Entonces, ¿pensamos en qué? En nuestra gloria. Deseamos autograficación. Y nuestra voluntad es hacer lo que yo quiero y lo que me da la gana. Y así vivimos. Todos son buenas personas. Pero todo el mundo es decir. ¿No? Y se fijan que están implicados los tres elementos. Entonces, somos seres emocionales. Y nuestro creador lo sabe. Y sus mandamientos son también emocionales. Porque como personas emocionales, tenemos dos problemas con la emoción. Un problema es que ponemos nuestros sentimientos como si fueran la orden o el impulso del Espíritu Santo. Ponemos nuestros sentimientos, la intuición, los sueños. Eso es lo que yo siento del punto. Y eso es equivocado. Y la segunda, nos dejamos gobernar por nuestros sentimientos de culpa, de orgullo, de orgullo herido, de autocompasión. Para no agradecer a Dios. Y esto es parte de que incredulidad. Un falso conocimiento del Dios. Refleja varias cosas. Lo que nosotros sentimos, está reflejando lo que, cómo conocemos a Dios. Lo que creemos de Dios. Sentimientos no son aparte del conocimiento. Entonces, es importante reconocer nuestros sentimientos. Por ejemplo, en ambos casos, es pecado. ¿Por qué? Porque ser y mi sentimiento son la obra del Espíritu Santo, o el impulso del Espíritu Santo. O que siento algo porque no puedo despedir, que me llevo a despedir a Dios. Estamos centrados donde él. Mi. Mi. Yo decido que obedezco. Yo decido que lo que es del Espíritu Santo que no. No lo mismo. ¿Entiendes? Y por eso es que estamos centrados en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunos versículos así. Va a ser una introducción panorámica. Después vamos a ver algunos aspectos específicos. ¿No? Vamos. Les voy a pedir la ayuda de Biblia. Usted. Que alguien pueda buscar. Mateo 22. 37. Al 39. Entonces. Jesús les dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el tema? Dicen. ¿Conocerás a Dios? Amarás a Dios. ¿Cómo? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Amarás a Dios. Si amas a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces. ¿Qué es lo que está puesto en el primer orden? Un sentimiento. Un sentimiento. Un amor, ¿cierto? ¿Ya hay pensado en eso? Y nosotros, ¿qué decimos? Si yo amo a Dios, ¿por qué? Tenemos un amor carnal por Dios. No es un amor santo. Vamos a ver por qué después. Otro versículo, Jeremías 31.3. Se lo leo yo. Dice. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué a misericordia. ¿Se fijan la relación entre qué? El amor eterno, mi amor eterno por ti, me hace tener misericordia. A considerar tu misericordia. ¿Qué significa misericordia? ¿Por qué? El amor. Esto se lo dice Israel. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que es? Un sentimiento. Dios es un sentimiento, ¿no? A ver. A ver. Salmo 5.5. ¿Qué dice? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice Dios? Aborrece. Eso está hablando de un sentimiento de rechazo. ¿Tenemos Dios sentimental? Muy sentimental. Salmo 1.1.2 dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su... Delicia. Amén. Amén. Sentir bien, ¿cierto? Delicioso, gozoso. Me hace sentir bien. ¿Qué cosa? Su ley, su palabra. Entonces, otro. Amós 5.15. Amós 5.15. Aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia en tu hijo. Quizás, te ovar Dios de los ejércitos, tendrá que dar el remanente de José. Aborrecer el mal. Amar el bien. Se fija, es un sentimiento de eso. Dios es un Dios sentimental. Miren los mandatos que tenemos. Por ejemplo, cuando enseña, Jesús enseña en el sermón del monte. Amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que te prestigian. Ah, Señor, este que es eso. Eso es para los pastores. Yo no puedo perdonar. Usted no tiene idea de qué me hizo. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Mi sentimiento? Si yo soy persona. Y Dios. Ahí lo hay. ¿Se fija? ¿Y qué más dice? Amados, como dijo en Juan 13, a los discípulos. Amados los unos a los otros. Como el Dios. ¿Cómo los amo a Cristo? ¿Cómo los amo a Cristo? Incondicionalmente. Y no se ha descontrolado. Y es un mandato. ¿Cuál es el mandato? Amo. Se ha sentido. Y la bienaventuranza. ¿Qué significa? Bienaventurados los que son pobres de piso. ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos. Gozoso. Y hay nueve. Nueve veces dice bienaventurados. Dichosos. Gozosos. Y en el cuantos se llaman en el versículo 10. Y terminando ahí dice. Gozados y alegrados porque vuestro garandón es grande en los cielos. Se fija. Hay un mandato sentimental. De sentimiento. Gozados y alegrados. Se los persiguen. Porque vuestro garandón es grande en el cielo. La recompensa. Eso está hablando. Porque de tal manera. Amó. Dios al mundo que ha dado a su hijo. Con mi género. Para que todo aquel que no crea en el cielo. Más teca. Venga. ¿Cuál es la motivación de Dios para enviar a su hijo? El amor. Para que los que crean. Por la fe. Se han enseñado. Romanos 12.9.10. Se lo veo yo. Y dice. El amor sea sin fingimiento. Amorrecer lo malo. Seguir lo bueno. Ahí están los dos sentimientos. Sean verdaderos en amar a sus hermanos. Y aborrezcan. Odien el malo. Versículo 12. Siempre en los hermanos 12.12. Perdón. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Contantes en la oración. Aquí en el 12.1. Sufridos. Gozosos. Versículo 15. Siempre en los hermanos 12. Gozosos con los que se gozan. Llorar con el que llora. Y voy a seguir. Solo para que tengas una idea. De la importancia que Dios le ha dado a esto. Primera de Corintios. 13.1. Si alguien puede estar ahí. Por favor. Primera de Corintios. ¿Tienes seguro? Sí. Yo ahora sé. Lenguas igualas. Si angélicas y angélicas. Yo tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena. O símbolo que brille. ¿Dónde comienzas? Si no tengo amor. Estoy hablando del amor de Dios en el Espíritu. Por más dones que todo. Si no tiene amor. Esos dones son a la vida. No edifican. ¿Por qué? Porque cuando se practican los dones. Basado en qué? En el ego. No edifican. Pero cuando se hacen con el Espíritu para glorificar a Cristo. Eso no. Hay otro. Por ejemplo. Efesios 4.26. Dice. Airados. Pero no pequeños. Dios nos dice no tengas emociones. Airados. No pequeños. Pero no. Tampoco. También dice. No se alegren del pecado de los otros. Un saludo. Ah. Por fin. Le pasó a él. Dios castiga. No. 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 Eso es venganza. Y eso no honra a Dios. Porque eso mismo que le sucedió a él. No puede suceder. ¿Eh? Entonces Dios nos niega al Señor. Le dice. Pero no pequeños. ¿Cuál otro? Efesios 5.22. Cuando dice. Andá lo tengo. Pero le doy. Cuando dice. Las casadas están sujetas a sus propios maridos. Como al Señor. ¿Cómo estamos sujetos al Señor? Con amor. Amamos al Señor. Así es que se sometía a su marido. Ah. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted no sabe. Como es mi marido. ¿Eh? Pero el mandato es. Usted ama al Señor. Se somete al Señor. Se somete a su marido. ¿Y al marido qué le dice? Estamos en 5.28. Le dice. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer. A sí mismo se ama. Y también dice. Ama a tu mujer. Como Dios ama. Como Cristo ama a la misma. Y como si fueras tú mismo. Entonces ya. Es que no se quiere son de la misma. No. Ama a la. Se fija que en los dos casos. El mandato está centrado en qué. En el amor. No el amor a mí. El amor a Cristo. Otros. Los últimos. El filipense 4.4. Y este es un clásico. Que deberíamos. Y meterlo. En la casa. Así como dice. Dentro del hombre. En cada lugar de la casa. En filipense 4.4. Rejocijados en el Señor. Siempre. ¿Qué más le dice? Otra vez digo. Rejocijados. Y más rápido. Gócesen en el Señor. Otra vez les digo. Gócesen. Bueno. Estoy de acá. No sé. No sé. No sé. Pensar. ¿Se fijan? Y la alegría. Como decía. Al inicio. ¿Cierto? El gozo. El privilegio. De amor. El Señor. Pero bueno. Para terminar. Colosense 3. 3.12. Al 14. Dice. Vestidos pues. Como escogidos. De Dios. Santos y amados. De entrañados misericordios. De humildad. De humildad. De mal seduño. De paciencia. Soportándoos. Unos a otros. Y perdonándoos. Unos a otros. Si alguno tuviera quejas. Contra otros. De la manera que Cristo. Os perdonó. Así también. Hacemos nosotros. No tenemos excusas. Nosotros perdonamos. Siendo asquerosos. Sin merecerlo. No se nos olvida eso. ¿Qué más dice? Y sobre todas estas cosas. Vestidos. De amor. Que se indica. ¿Se fijan? Entonces. El amor de Dios. Que nos fue dado. Porque nos fue dado el amor. El Cristo. Cuando esto fue escrito. Dice. Romano 5.5. Que el Espíritu Santo. Derramó. El amor de Dios. En nosotros. Entonces. Con ese amor. Debemos amar. Porque nos sabemos amados. Por Dios. Entonces. La clave del amor. ¿Cuál es? El amor de Dios. En nosotros. Es obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Y el amor de Dios. Será el que santifique. Nuestras. 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 La obediencia a la palabra. Va a hacer crecer. Nuestro amor. La obediencia a la palabra. Va a hacer crecer. Nuestras. La obediencia a la palabra. Va a hacer crecer. Nuestras. De Dios. Y eso va a santificar. Nuestros. Sentimientos. Porque cuando yo amo a una persona. Por sobre todas las cosas. Yo. He hecho atrás. Cualquier cosa. Cualquier cosa que sienta. Porque yo amo a una persona. Lo hacemos así o no. Cuando amamos a un hijo. Yo hoy día. No quiero atrás. Pero con un hijo. Pero con un hijo. ¿Se fijan? Eso es el amor. Y Dios. Ese es el amor que ha puesto. Porque el amor. Se dijo. Lo mejor de él. Lo puso para. Que pagáramos nuestro carácter. Y puso todo ese amor en nosotros. Para que cultiváramos. ¿Qué cosa? El amor a Dios. Y porque si amamos a Dios. Amamos a nuestra carácter. Y por amor a Dios. Nuestra emoción. Se va santificando. Según el orden. Entonces. El amor de Dios es santo y condicional. Razonable. Lógico. Con vosotros. Como vosotros. Sufrido. Y abnegado. Y sin recorpor. Y él lo ha puesto en nosotros. Para. Constituyendo. Con. 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 Eterno. ¿Qué? Un lugar. Que en el nombre de Cristo. Que el Cristo Santo pueda. Guiarnos. En nuestra persona. En el entendimiento. Y el amor. De esta palabra. Señor. Para la gloria de tu nombre. Señor. La edificación de la iglesia. En nuestra vida. Tan necesaria y urgente. Señor. Que lo necesitamos entender. Y obedecer. que lo pedimos sin lugar con Cristo en su lugar Juan 16.33 entonces vamos a ver casos específicos en la Biblia específicos de nuestros podríamos decir las enseñanzas de Dios que apuntan muchas veces a nuestros sentimientos vamos a Juan 16.33 ¿qué dice? Juan 16.33 ¿cuál es la promesa? en el mundo tendréis el sano, el rico en el mundo tendréis aflicción le dice que en el mundo la vamos a estar bien va a haber aflicción entonces la promesa es una advertencia se basa en que el mundo rechazó a Cristo percibió a Cristo y crucificó a Cristo y por ello el mundo hará lo mismo con los seguidores de Cristo en Juan 15.20 el Señor Jesús enseña a sus discípulos si a mí me han perseguido también a vosotros los perseguirán también debemos entender otra cosa respecto a este problema de la aflicción que el cristiano sigue viviendo en un cuerpo mortal donde muere el pecado un cuerpo que se enferma un cuerpo que se muere como todos son humanos y vivimos en un mundo que no solo odia a Jesús y al cristiano sino también un mundo de conflictos de angustia de libertinaje y todo ello influencia presiona la angustia al cristiano ¿o no? es así va a llevar una angustia que solo da vida en el diario una noticia terrible cuando somos tocados por enfermedades graves por ejemplo con crisis familiares problemas económicos tentaciones furiosas persecuciones que realmente tendemos a caer en qué? en angustia depresión lamentos contra Dios desánimos profundos vemos solos con humildad y culpamos a Dios Dios no me entiende yo le sirvo al Señor ¿y por qué esto? yo he hecho esto yo le sirvo yo no merezco esto entonces estamos hablando ¿de qué? del Dios Todopoderoso que hace una semana atrás decía a la muerte todo con Dios y viene una aflicción Señor ¿pero qué? ¿qué pasa? hay algún pecado o sea y caemos en una depresión y no entendemos en este estado emocional reflejamos una cosa que no entendemos que no entendemos lo que queríamos que decimos en el mismo en la depresión y se nos olvida la otra parte tampoco estamos creyendo en maldad pero confiados tengan fe yo vencí al mundo ¿por qué vencí al mundo? ¿qué es lo que gobierna el mundo? el pecado y la muerte ¿y quién gobierna el pecado y la muerte? el mal y cuando dice yo vencí al mundo yo vencí al pecado yo vencí al pecado yo vencí la muerte que gobierna el mundo y por eso dice confiden en mí no importa cuál sea la aflicción y al inicio del versículo dice estas cosas digo para que en mí tenga paz sabiendo esto y caemos en aflicción y depresión y angustia y lamento eso está reflejando ¿qué cosa? que no creemos no creemos en esta promesa porque tenemos una imagen de que Dios me tiene que estar llevando siempre cosas ricas cosas buenas cosas buenas cosas buenas y se nos olvida otro versículo ¿cuál? ¿se acuerdan cuando dice y todo lo que aman todo aquello todo aquello está en Romanos 8.8 ¿qué le cuesta? por favor Romanos 8.8 ¿ya? sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito no inolamos entonces decimos ¿no? ¡ah, meh! decimos ¿cierto? porque pensaban puras cosas pero no van a dar puras cosas buenas pero dicen todo no se incluye no se incluye la oposición el problema entonces ¿por qué? porque eso desarrolla nuestro carácter porque somos parte de un mundo que está en conflicto no hay problema entonces esa reacción ¿no? esa reacción cuando permanece habla de nuestra incredibilidad decimos con la boca y creemos en los buenos momentos declaramos creemos en Cristo pero en el momento de aflicción estamos mostrando que no creemos en Cristo no le estamos creyendo nuestras emociones reflejan nuestro entendimiento y los confesos después segunda de Corintios 5-7 veamos segunda de Corintios 5-7 ¿ya? porque por ti andamos por eso un sentimiento de abatimiento refleja eso puede haber un sentimiento de abatimiento pero si creemos que en Cristo ¿quién es Dios? nos vamos a ir por nuestro abatimiento ante Dios como en el San Luis mi alma está abatida vivifícame dándome algo mi alma está abatida vivifícame con mi lección del Espíritu mi alma está abatida vivifícame con tu palabra ¿y qué significa que el San Mica va a la palabra? recordar las cosas que Dios hizo en su vida que ha hecho en su vida las bendiciones recibidas eternas y entiendan y para entender de quién es Dios porque cuando nos desconfiamos de Dios con nuestros sentimientos estamos diciendo que Dios no es confiable por ser andado no por sentimientos Mateo 10 29 31 aquí pasamos a otro caso Mateo 10 29 31 dice no se venden dos pajarillos por un cuarto con todos ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis más valen vosotros que muchos pajarillos amén recuerda ¿qué significa esto? lo que está diciendo el Señor Jesús declara el valor y la preocupación que Dios tiene por su pueblo y pone un ejemplo de exageración es decir Dios tiene contados hasta sus cabellos cada uno de los ¿ustedes han contado los peinados? a veces los peinados cuando tenemos pero no lo hemos contado pero el Señor puede decir hasta las cosas más mínimas yo sé y yo estoy preocupado de mi pueblo esa es la idea ¿esto qué significa? Dios está en control ¿amén? entonces ¿por qué no nos han ayudado cuando nos vamos a rear? ¿por qué? el nuevo en el mismo no estamos creyendo cuando estamos viviendo Dios está en control Dios bendecido no ha nada más no sé no sé y estamos creyendo que Dios está en control se fijan nuestra emoción la vela nuestra fe y lo que creemos y conocemos entonces buscamos soluciones propias ahí comenzamos a buscar soluciones propias ¿quién buscó una solución propia y todavía estamos pagando las consecuencias? acá acá Dios le prometió un hijo con Sara Sara era usted pasar los años entonces Sara y Moisés ya está pasadito y tantos años ¿cómo hacer esto? acá va la solución quedó en mis claves que tiene 20 años que era la costumbre y él tiene un hijo y él el hijo cuando le daba a luz la mujer ponía las medidas para que fuera digamos legalmente el hijo de esta madre y eso hizo Ishmael después que nació Isaac hubo un conflicto y todavía hubo un conflicto porque los hijos de Ishmael tienen la tierra de Cana y los hijos de Isaac dicen pero ¿qué dice la palabra? Dios se la dio al ciclo de Isaac pero por un error porque yo tomé la decisión de resolver el problema aquí hay que hacer y muchas veces nosotros por no esperar una promesa vamos nosotros la solución en consecuencia en largo plazo entonces queremos un Dios que nos cumpla nuestros deseos sueños ese Dios lo existe en la Biblia solo existe en el corazón humano caído y ese corazón humano caído inspira un Dios que promueve el amor al ego para el orgullo entonces fija en estos dos casos habla de esta actitud hacia Dios lo que pensamos y lo que creemos aquí hay otro versículo segunda de Samuel 11 2 al 4 segundo de Samuel 11 11 ¿quién lo tiene? 11 ¿cuántos? segunda de Samuel 11 2 al 4 ¿ya? sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el cerrado de la casa real y vio desde el cerrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bersabel hija Eliam mujer de Corías Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de inundicia y se volvió a su casa entonces se purificó de su inundicia después sigue en el capítulo de Leo del 7 al 10 bueno él la mujer que embarazada y contamos el problema y el marido que está en la guerra yo no sé la historia hizo matar a un marido para resolver el problema entonces en el capítulo 12 del 7 al 10 dice entonces dijo Natana de mí tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te urgí por rey sobre Israel te libré de la mano de Saúl te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho jamás ¿por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos a Urias y Teo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste por la espada de los hijos de amor por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me me despreciaste y tomaste la mujer de Urias y Teo para que fuese tu mujer aquí David cometió dos pecados según la ley puede primero no puede llevar a la mujer de la y el otro no lo mataste y Dios le ocultó y eso es dos la violación y al final le dice me desprecié no yo me metí con Misael y me eché al día o no así pensamos nosotros pero cuál es el problema hermano que a pesar de todo lo que había recibido de todas las bendiciones dice tú despreciaste me despreciaste ¿qué despreciaste? desobedeciste mi palabra desobedecir la palabra de Dios es despreciar a Dios y yo le pongo el corazón porque aquí a veces nosotros somos desobedientes a la palabra y no vemos consecuencias y cuando vemos consecuencias nos lamentamos pero nuestra desobediencia es un desprezo a Dios así lo toma Dios no quiere pastor en medio de la guita a David le dijo mire todo lo que te da tú no despreciaste porque eso le existe todo el mandamiento de la ley no le dijo lo demás pero bueno bastaría con eso solo para condenarlo entonces a veces nosotros despreciamos la palabra porque consideramos más importante mis deseos mis proyectos mis aspiraciones nos dejamos gobernar por nuestras por nuestras emociones nuestros deseos porque en cuanto yo deseo eso y no le veo lo malo aunque viola la ley de Dios pero es que yo lo encuentro bueno entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? diciéndole a Dios Dios yo soy más importante mis aspiraciones son importantes tu voluntad bueno es importante pero la mía con la desobediencia le estamos diciendo eso y justificamos la desobediencia no si Dios sabe claro que sabe ay 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 ¿entienden? entonces ¿y por qué hacemos eso? eso refleja como decía un escaso valor de Dios una alta autoestima nosotros tenemos una altísima autoestima más de lo que nos damos cuenta ¿no? ¿y qué se meten los demás? ¿por qué me tienen que criticar si yo lo pienso así y aquí estamos la democracia en que se nos pedimos y eso habla de eso de un Dios que no lo consideramos de mucho valor pero consideramos sí de mucho valor lo mío mi sentimiento mi aspiración mi proyecto mi sentimiento etc mil 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 ¿se ha encontrado pensando eso? sí todos todos nos hemos encontrado en algún momento y no varios en eso entonces y Dios no tiene que enojarse no pues Dios no dice ¿por qué enojar Dios? como decía Voltaire cínicamente Dios tiene la obligación la pega con el oficio de Dios en este lugar eso es sinismo eso es sinismo entonces tratar así de Dios todavía es tratarlo de como aquí irreverente nuestra desobediencia es irreverencia para la vida el desprecio para la vida considero 1 Samuel 15 19-24 dice aquí Saúl fue mandado a destruir a los amanecitas ¿se acuerdan los amanecitas quién eran? ¿lo que están viendo Moisés? a ver ¿quién está informando? los amanecitas fue el pueblo que cuando Israel pagó 40 años por el desierto fue hostilado el discípulo entonces la columna era débil donde iban los ancianos y a la mujer embarazada los niños iban a atacar en esa parte y mataban los amanecitas fueron los que contrataron a Balaam para que maldijera a Israel Balaam es el papá de todos los profetas y apóstoles de Israel porque profetizaba por Israel Balaam fue el que sugirió al rey Amalak de que las mujeres amanecitas se metieran con los hombres para que fueran maldecidos por su Dios ¿y qué dijo Dios? Amalak se la destruyó y cuando llegó el tiempo de Dios manda Saúl a lidar a hombres ataca a Malak a los amanecitas destruyen no tomen nada porque está todo maldecido porque ellos atacaron niños mujeres hombres ancianos indefensos y corrompieron una parte del poder de con su hijo y ¿y qué hace Saúl? claro ataca pero recoge las vaquitas las cosas buenas ¿y qué dice? vamos a ir al guisín dice el profeta Samuel les dice ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que muerto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído acá con el rey de Amanec y he destruido los amanecitas más el pueblo tomó el botín con vejas y barras las primicias de la natena porque Dios había abandecido todo eso para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en el y Samuel dijo si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová ciertamente en obedecer el mejor que los sacrificios y en prestar atención que la dulzura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ellos en garantía la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová también te han desechado para que no sea entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque tenía el pueblo y consentía la voz de ellos perdóname pues la voz es complicado ¿cuál fue el error de Samuel de tener alzones más que nosotros tenemos más alzones que nosotros y eso se nota en varias cosas en el mundo nos buscamos agradar a Dios seguramente buscamos agradar a Dios buscamos la aprobación así hay que hacer la voluntad de Dios bueno dile a ese hermano que el pecador que si no se manifieste se va a mentir me dice que es una palabra no estamos temiendo más al hombre que a Dios eso le sucedió el pueblo dijo no está el linda la faquita pues el sabor porque no es ya como decimos se dice no el Señor sabe ¿qué sucedió? lo dice y nosotros actuamos así y el temor al hombre es un lazo vea Proverbios 29 y 25 ¿qué dice promedios 29 y 25 el temor del hombre pondrá lazo más el que contiente va será exaltado ¿cuál es el lazo? lazo es sinónimo de la red trámite oído y ese odio es la red de trámite se lo dejamos cuando confiamos y buscamos el aplauso la aprobación de la gente aún sin considerar a Dios y a contrapelo de Dios en lazo vamos a caer en la red ¿y qué dice? tu confía el Jehová será exaltado entonces nos duele cuando no nos consideran nos duele cuando no nos aplauden nos duele cuando no nos aprueben entonces cuando nos duele ¿qué es lo que estamos expresando? yo busco la aprobación de la sangre y no a Dios porque incluso cuando pecamos miramos a Dios buscamos lo que le agrada a Dios a veces porque me agrada a mí se supone que tiene que agradarme a Dios o porque le agrada a los hermanos tiene que agradarme a Dios no no necesariamente a veces las cosas que le agrada a Dios nos van a poner en contra mucha gente incluso en realidad predican ser amoroso con un hermano salvo no no lo toque no lo toque no 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 estoy de lo mismo ¿se entiende? ¿y qué está afirmando? mi amor yo no no Eso es lo que le decimos a Dios cuando buscamos la aprobación. La aprobación de ellos va a importar la actitud de Dios. Entonces la fe que decimos, lo que amamos de todo corazón, no funciona en la cotidiana, en la problemática. La fe funciona, no funciona cuando tiene que funcionar. Y ahí se ve, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Qué estamos creciendo? ¿Qué estamos conociendo? Además en Jeremías dice, maldito nombre, ¿de acuerdo? Ahí es una maldición. Pero a veces nos olvidamos. Vamos a Mateo 26, 27 al 31. Mateo 26, 27 al 31. ¿Quién lo tiene? Mateo 26, 27 al 31. ¿Ya? Y tomando a Pedro y a los cósmicos de Cebedeo, comenzó a entispecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se construyó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En Lucas, más o menos la misma idea de algunas cosas, por ejemplo, dice Lucas, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y viera su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la piel. El Señor Jesús estaba tristemente angustiado. Hice una angustia de muerte. ¿Qué más? Y tal angustia le hacía sudar gotas de sangre. Cuando una persona sufre mucho, está muy estresado físicamente, incluso, los vasos capilares, esta parte cerrón, que entonces el sudor sale como sangre. Para entender, digamos, el nivel de estrés, de sufrimiento, de angustia que estaba trazando el sudor de tuya. Entonces le dice, si es posible que pase de mí esta copa. La copa es símbolo de juicio. Cristo iba a cargar todos los pecados y el juicio iba a venir sobre él. Ese es el símbolo de la copa. Y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa porque yo no me siento que debo hacerlo. Me siento mal. Espera que tenga deseo, sentirme bien y hacerlo. Ya, porque si no, soy hipótesis. ¿Ya escuchamos eso? Lo hemos dicho, lo hemos pensado. No, no puedo ir a la iglesia, no puedo salir, no puedo. Porque me siento mal. Y si lo hago, estoy mal. Cristo, entonces Cristo es mi corazón. Porque se sentía mal. Dijo, tengo angustia de muerte. Sudaba sangre. ¿Pero qué dijo? No huyó, sino tu voluntad. Sometió su instinto de supervivencia como hombre. Sometió a la voluntad. Porque él vino a eso. Ese es un mandato. Y la segunda persona de la infinidad se hace ser humano para morir, pagar por el pecado humano. Para que Dios pueda satisfacer su santidad, su justicia y perdonar al pecador por la fe en Cristo. Dicen el mandato y con sufrimiento y con sufrimiento. Entonces, yo hago todo lo que pasa. En el Nuevo Testamento, hablando para los cristianos. Por la fe en Cristo, ¿cierto? Tenemos un llamado a que obedecer. Aquí. Se lleva el peligro santo. Ama a tus hermanos. Ora por tus hermanos. Congrega. Te perdona. Predica. Submina. Hace escrituras. Da buen testimonio de Cristo. Alaba a Dios. Ten gratitud de Dios. Orar sin cesar. Sirve en obediencia. Y ninguno de esos mandatos es opcional. No dice obedece si te sientes bien. Si tienes ganas. Obedece. Punto. Si eres hijo de Dios. Y tampoco el llamado a obedecer apenas los sentimientos. En ninguna parte del Nuevo Testamento. El único que dice ama a Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu hermano. ¿Con qué? Con el amor que Dios nos ha hecho. Cuando no meditamos en esas cosas. No continuamos en el Evangelio. Entonces. El Señor Jesús concluye diciendo en este pasaje. No sea como yo quiera. Si no. Si no. Si no. Si no tu voluntad. Como tu quieres. Entonces. Nosotros a veces nos dejamos modernar por los sentimientos. Que generalmente. Nos están gratificando a nuestro ego. Nuestro amor propio. Nuestro amor querido. Amándonos. Más. A nosotros mismos. Más que a Dios. Y gozando. No gozando. Ravocándonos. En la autocompasión. ¿Vale? Entonces crecer en el amor a Dios. Por Cristo Jesús. Crecemos amando a Dios. Por la obediencia. Por la obediencia. Lo que creemos y conocemos de Dios. Tenemos que humedecernos. Y eso produce el cambio. La obediencia nos lleva ¿a qué? A un pasaje que le dice el Señor Jesús. A sus discípulos. Niegue ese asentio. El que ama más padre y madre. Más que a mí. No merece ser amanecido. Porque si no amamos a Cristo. No podemos amar a los demás. Porque el amor de Cristo. Si ponemos a Cristo en segundo plano. Nuestro amor es carnal. Nuestro amor es variado. Nuestro amor está centrado en nuestro ego. Nuestro amor propio. Nuestro amor propio. Entonces. Para ir concluyendo. La teología. La teología. El estudio de la línea. Nos sirve para conocer. El ser de Dios. La obediencia. Nos da el conocimiento. Experimental de Dios. No son las misiones. No son las obediencias. No son las misiones. No son las misiones. La obediencia aquí. A lo que sabemos. Conocer a Dios. Eso es lo que va a ir cambiando más. La excepción de Dios. Nuestra experiencia en Dios. Los aprendizos de Dios. El amor de Dios. Y eso va a crecer en nosotros. Cuando no obedecemos Decimos que queremos Pero no obedecemos Pero si solo amo La señal de que amamos a Cristo Es que lo obedecemos Eso es el que sale Dios nos da el conocimiento experimental De su persona Por la obediencia Esto cambia nuestros aspectos y emociones Y el primer sentimiento que crece Es el amor a Dios Si crecemos En el amor a Dios Entonces nuestros sentimientos Carnales serán Si no crecemos En el amor a Dios Serán predominantes nuestros sentimientos carnales ¿Ello denuncia de qué? Eso anuncia o denuncia O muestra nuestra Nuestra boca fe Y falta de conocimiento de Dios Cuando amamos a Dios Dios es prioridad ¿Por qué? Él nos amó Doy todo a Dios Mi vida es Él Para que Él haga lo que A Él le parezca A Él le parezca Ahora va así Señor Haz lo que quieras Como no Y va a decidir Una enfermedad Ay Señor Por favor ¿Sabes? Esa del cristiano Le dijo Señor Yo tengo esta casa Es tuya Haz lo que quiera Y una noche Se te quemó la casa Un caer de incendio Estaba él mirando El incendio Y la ley Y me dice Ah Señor Y se le acerce Y se le acerce Y le dice Oye hermano ¿Por qué está tan contento? Se le está quemando su casa Sí Porque yo se la dio al Señor Y yo se la hizo quemar No vamos a ser el Señor ¿Cierto? Eso es dar la Preeminencia en nuestra vida Sin importar lo que sea ¿Y qué esperamos nosotros? Unas cosas buenas Salud ¿Qué es lo que 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 es Pueden venir a otras cosas Salud Bueno Entonces El aposto en Pablo Segunda de Timoteo dice Yo sé a quien le creí Y estas frases dicen Esa certeza Él experimentó De primera persona La bondad, la misericordia Y los atributos de Dios El aposto en Pablo La pasó mal Un periodo Pero él fue gozoso Incluso Se la prometió Por esta frase Yo sé Yo sé quién es Dios Yo sé quién es Cristo Y yo sé que Porque ya ha ido la muerte Yo sé que Hay un perdón que esperan Eso es saber quién es Cristo ¿Por qué? Porque siempre lo voy a decir Y eso le dio conocimiento Pero él está ¿De quién le creí? Eso es lo que nos falta Nosotros La obediencia nos da el conocimiento Pero él está Y al final de su vida Diga Yo sé a quién le he creído Cuando no entendemos Quién es Dios Nos deseamos de santidad Y somos indefensos Ante las tentaciones del mundo Y los deseos Y sentimientos De nuestros Malditos Quiero mostrar el último versículo Juan 14 21 Y aquí vamos a Construir Juan 14 21 ¿Qué dice? Ya El que tiene Mi mandamiento Lo guarda Ese Es el que me ama El que me ama Será amado Con mi padre Yo le amaré En una vida Se le da a él ¿Cuál es la clave? Mi creencia El que tiene El que sabe Lo que tiene que hacer Y lo obedece Es porque me ama Y mi padre Lo amará más Se fija La producción De amor ¿Por medio de qué? De la obediencia Es decir Yo obedezco a Cristo ¿Por qué? Porque lo amo Y la señal De que amo a Cristo Es que Me obedezco No amo más Que a mi vida Mismo Juan 14 23 Juan 14 23 Amén Acondió Jesús Y le dijo El que me ama A mí Palabra Guargará Mi padre Le amará Que le entremos A él Y haremos volada Con él Se fija El mismo intercambio En las dos formas La relación De la palabra Con la obediencia Y el amor Y la presencia Y la presencia De Dios Entonces Cuando leemos Diz Ah Dios nos ama Y conocerá Experimentará En primera persona 24 24 14 24 Y ahí encontraste Por eso lo puse El que no ama No guardará Mis palabras Y la palabra Que habéis oído Es mía Y no del padre Y de Dios La palabra Que yo les digo Dice el señor Jesús Es palabra de Dios Y el que no Guarda sus palabras Porque no ama a Dios El que no obedece a Dios Porque no ama a Dios Si no Ustedes pueden ser cristianos Pero si no está obedeciendo Ustedes no son cristianos Están amando a Dios No hay frutos No hay señales El que viene a la iglesia Algunos van a caminar para ir No No hay iglesia No por el rato No La obediencia La obediencia La obediencia La obediencia La obediencia Eso habla La salvamos a Cristo Más que Nosotros Bueno hermanos Próxima semana Retomamos Romanos 6 Este es un tema Yo tomé nota De varias cosas Para un par de predicaciones Más Pero Hermano Mediten estas cosas Tomen Todas Tomen todas las palabras Que dice amor En la concordancia Y vayan a ver En el antiguo testamento Está lleno de expresiones De amor De Dios a Israel Y de nuevo Y de nuevo Y realmente Por eso Me llamaban Muchos La canción Que se ha Tremendo Sentimental ¿Por qué? Porque Él nos conoce Somos frágiles Y dependemos Y dependemos Necesitamos De la Comprada Que se nos Tenga Y nuestra Obediencia Es su Obvio ¿Por qué? Ya Vamos a hablar Padre bueno Padre eterno Padre misericordioso yo haciendo este estudio yo creo que todos porque todos cada uno de nosotros en momentos de la vida en largos momentos de la vida en los que nos iniciamos intereses sentimentales emocionales reflejando la falta de amor a ti tú que lo diste todo para que tu gloria fuera manifiesta él existe de gran manera salvándonos como decía más que el castillo eterno Padre bueno por Cristo Jesús por amor a Cristo perdona nuestra falta ayúdame Señor que el Espíritu Santo pueda hacer fortificar esta palabra y tu amor en nuestro corazón que es el amor cuando nosotros fuimos a Cristo creímos a Cristo como el Señor yo te pido esta bendición Señor para esta congregación para todo hijo de Dios que hay en el mundo que pueda obedecer de conocerse a Cristo experimentar cada día ese inmenso amor no importa la aflicción tú has prometido que tu amor no te caerá tú no te caerá tú no te caerás ni falta de amor ni falta de amor para el eterno te pido esto Señor para mis hermanos por el Espíritu Santo Señor por el amor a Cristo voy a hacerlo Señor yo doy la gracia Señor y siempre la agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús un saludo un saludo Gracias.